tiii vamos a ver de ti depende el de venir del concierto punto no de ti no, de ella vamos a ver entonces, te voy a dar dos opciones y cuando digo dos opciones que diga ella, no es que diga dos opciones y todo el público diga no, vale Es una opción. Si ella elige, pues nos jodéis, pero yo creo que va a molar. Así que vamos a ver. Elige. O tema sensible, sentido y luego tema bestia, que te cagas, que se cae esto y nos jodemos. Qué bonito y muerte. Cierto. O tema bestia, capón. Muerte. ¿Qué? ¿El primero? El primero. La primera vez. La primera vez. Por favor, ruido para esta chica. Por favor. Ruido para esta chica, en serio. Sí, señor. La pobre está aplaudiendo como no sé qué pasa, pero... Explícaselo, explícaselo. Vamos a ver. Entonces, para ti y para toda la gente que ha venido aquí, vamos a soltar... Bueno, DigiMess va a soltar cinco segundos de una canción y va para vosotros, ¿vale? Maestro. Joder. Peros de puta. Esta va a ser fácil de cantar, parece ser. De lo dice alguien a quien solo le entiende su hermana. ¿Quién aquí tiene hermano o hermano? Pues de todo corazón, de mi parte, de su parte, de su parte, dedicada a todos los hermanos grandes, pequeños que tengáis, y sobre todo vosotros por tener una persona a vuestro cargo, que parecéis ser dos padres. De lo dice alguien a quien solo le entiende su hermana. ¿Dami, si somos buenos al morir, vamos al cielo? No lo creo, por eso el Stabin intenta dejar huella. Mira hacia arriba las estrellas, que los abuelos y el tío verán si tú eres buena desde aquella. Aprende que la vida, todos son errores. Yo. Tiempo, tú, tiempos mejores, con, provocarán tensiones, de momento vive feliz en la infancia, no lo mejor regalo que el de la ignorancia, no tengas prisa por crecer y madurar, que cuando seamos grandes solo queremos jugar. Vamos a ver, un ruido grandísimo para Digi Mesh, que es mi hermano de vida, tío. Quien a quien solo le entiende su hermana este Pelo, teló, teló, teló Teló, telé, teló Volvemos a la magia Si Quizás cuando la entiendas sea demasiado pronto Y seré tonto, pero he visto a chicas de mi edad Con pombo por no usar condón Su vida siempre se irá pique Supongo que hay errores que no los moran y al jipex Viste pe, carne de brusco Pero pasamos de vivir un chiste O una broma de mal gusto, un susto triste Del que se aprende y te enseña que los bebés No vienen de París con la cigüeña De momento duermes con peluches Nosotros con personas que nos quieren y achuchen Toma chuches, cada noche Macho un coche va y se pudre Si consume colosinas y clubes que no son dulces Y arruinan Los reyes pagos, niña, los reyes pagos Mira, lo de los reyes te lo contaré otro día Aprende que la vida Todo son errores Desde la madurez buscaré soluciones Sonríen de quitarme y traen tiempos mejores Con problemas que al final provocarán tensiones De momento vive feliz en infancia No habrá mejor regalo que el de la ignorancia No tengas pisa por crecer y madurar Que cuando seamos grandes Solo querremos jugar Y ahora Es cuando viene la madre del cordero Esto va así Pero como la gente ha entrado y ya empieza a hacer un poquito de frío Tiene que calentar Porque yo no quiero que nadie se lesione Yo no quiero que venga el colega Que me esté dejando la gorra todo el concierto Y que luego me llame su madre y diga ¿Qué le has hecho a mi hijo con eso de hip hop? Y le desapunte del rap Yo no quiero que te desapunte del rap, tío Y la mano se mueve, tío Entonces, para ello Vamos a realizar unos breves movimientos circulatorios Para ejercitar el músculo esternocleido-mastoideo Circulatorios, tío Qué ruido para su léxico, tío Por favor Ahí, ahí Pero quedaos con la vaina Que es que os movéis el cuello Os lo jodéis Sí, cierto Hablando en plata mal y pronto Entonces, todo el mundo con nosotros Y que nadie se ofenda Porque para gilipollas Los primeros nosotros ¿Vale? Entonces sería 3, 2, 1 Yo siempre me lío el lado, tío Que notamos como cruje ¿Y cómo nos mareamos? Si marea, ¿qué hago? ¿Media vuelta?